Buenas tardes, muchas gracias doctor. Yo soy Esperanza Hernández Cisneros, el tema de transdisciplinaridad en la gestión del suministro de agua potable en Iztapalapa. Ciudad de México es el que nos ocurre hoy. Agradezco mucho el estar aquí presente, el espacio para en el CIEA 2022. Ustedes han de decir y por qué transdisciplinaridad y por qué la gestión del suministro de agua potable en Iztapalapa. Bueno, pues este trabajo tiene la finalidad de proponer una opción para la gestión de una opción de mejora para el suministro de agua potable en la demarcación territorial de Iztapalapa desde el punto de vista de la transdisciplinaridad, tomando en cuenta que la gestión es un proceso complejo en donde intervienen muchos factores, múltiples factores y uno de ellos es en este caso Iztapalapa es una demarcación con una población alta, la más poblada, la alcaldía más poblada de la Ciudad de México e inciden varios factores, entre ellos pues la escasez de agua, problemas de salud por la mala calidad del agua, problemas económicos porque se tiene que comprar agua embotellada y agua de pipas. Pues es una, realmente es una problemática multifactorial y desde el punto de vista se puede decir es una problemática compleja, una problemática que nos permite este, pues hacer esta presentación, esta opción de transdisciplinariedad. Y bueno, se hizo una revisión documental desde el enfoque transdisciplinario principalmente aplicado al sistema de aguas de la Ciudad de México que es el órgano operado en esta ciudad y haciendo énfasis en la alcaldía Iztapalapa. Ya no, ya mencionó el doctor que vengo acompañada de los doctores María Concepción Martínez Rodríguez y el doctor Jorge Alejandro Silva Rodríguez de San Miguel, somos del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, pues continuando con el tema, como todos nosotros sabemos, el agua es un líquido vital, sin el agua no podemos hacer nada, sin el agua no habría vida simplemente. Este, su problemática, en su uso, en su uso intervienen muchos factores, porque se altera el ecosistema, intervienen factores económicos, sociales, naturales, políticos, son de diversa índole. A nivel mundial se puede decir que la proporción del uso del agua es un 70% agrícola, un 10% doméstico y un 20% industrial. Tal es el, tal es el, digamos, el poder del agua que se ha constituido en un derecho, en un derecho al que México, este, dentro de los pactos internacionales está adherido al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, se prevé, la ONU prevé que para el 2025 ya una, dos terceras partes de la población mundial esté viviendo en el estado cívico, eso quiere decir escasez de agua. Ahora bien, en México la gestión del agua se lleva a cabo en los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. El federal se lleva a cabo a través de la Comisión Nacional del Agua, que está, este, adscrito, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Recursos Naturales. Y en el orden, este, en el orden estatal tenemos al, al, al sistema de agua de la Ciudad de México, que depende, que es un órgano también desconcentrado, de la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente. Y a nivel local se lleva a cabo a través de las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México. Ahora bien, haciendo un contexto sobre la demarcación territorial de Iztapalapa, tenemos que el territorio de Iztapalapa, este, tiene aproximadamente 11.6 hectáreas, ocupa el 7.62% del territorio de la Ciudad de México. De su, de su 100% de territorio, 92.7% es suelo urbano y 7.3% suelo de conservación, aunque cabe aquí decir que el 50% de ese suelo de, de conservación ya se encuentra ocupado por, por asentamientos humanos y regulados. Como ustedes saben, Iztapalapa tiene, digamos, una, 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 una bolengo, una bolengo histórico, se puede decir, ya que cuando llegaron los españoles, pues estaba siendo gobernada por Cuitlagua. Eso le da un, un cierto carácter, este, pues místico a Iztapalapa. Una, tiene una cultura histórica que, que la hace ser, este, pues digamos, que, que la hace que predomine, ¿no?, dentro de las delegaciones. De hecho, ahí se llevan a cabo, pues, eventos importantes en la ciudad. Su suelo, pues, como ustedes saben, también se encontraba rodeada entre dos, el, el lagos, el lago de Texcocoy y el lago de Xochimil. Por lo tanto, su suelo principalmente, un 60% es, es de zona lacustre. Está sobre, sobre suelo lacustre. Su localización se encuentra al oriente de la ciudad y eso hace que el agua que viene, que. Perdón. Que se, que se suma del, del sistema Cuchamala no le llegue con la presión adecuada. Pero si te lo. Con baja presión. Disculpe, Esperanza, una, perdón, disculpe, interrupción. Aline, guión bajo, UHA, ve, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Sí, Aline. Ah, ahí está. Y es listo, adelante, Esperanza. Gracias. Entonces, decíamos que se encuentra localizada al oriente de la ciudad. Que le llega el agua con baja presión, la que, digamos, que venía, ven, viniera a complementar, este, el agua del sistema Cuchamala para el suministro. El agua potable llega con baja presión porque tiene que hacer como este recorrido. O sea, cuando llega aquí, llega con muy baja presión. El agua que entra del sistema Cuchamala, la ciudad de México, entra por aquí, pero este acuaférico está en proyecto, no está terminado, no está hecho. Entonces, este, tiene también la problemática de que, aunque tiene un noventa y, en el país hay, se dice que se tiene un noventa y siete por ciento de red secundaria, pues todavía tenemos aquí en la ciudad de México escasez, aproximadamente un millón de habitantes. Y de esos cuatrocientos mil son de Iztapalapa. Iztapalapa tiene un déficit, por así decirlo, de un veinticinco por ciento de población con tandeo, porque de, de seis metros cúbicos por segundo que requiere, solamente se le suministra tres punto seis a cuatro metros cúbicos por segundo. Ahora bien, todo este, este, este requerimiento de servicios, pues viene dado también por el aumento de la población. Como ustedes pueden observar, en mil novecientos setenta, Iztapalapa tenía quinientos veintidós mil habitantes. En diez años aumentó a un millón doscientos sesenta y dos mil, se duplicó. Del dos mil cinco, un millón ochocientos veinte mil y en el dos mil veinte, un millón ochocientos treinta y cinco mil. Se puede decir casi cuatro veces su población en cincuenta años. Entonces, de ahí que los requerimientos de servicios son, son altos cada, cada vez. Aquí tenemos un mapa donde se puede demostrar el tandeo en la demarcación territorial de Iztapalapa. Y como podemos ver, Iztapalapa son lo que está coloreado y podemos ver que en el, en la franja del centro es donde mayor tandeo se tiene. Así como también en la franja horizontal se puede decir una cruz, pero principalmente en estas, en estas, este, en esta zona. La demarcación territorial de Iztapalapa está zonificada en lo que se llaman territoriales. Y de esas territoriales podemos ver que leyes de reforma es la, de las más, de las, este, más, este, territoriales con tandeo. Y también podemos ver que aquí San Lorenzo Tezonco y, y también Los Ángeles Sagraristas, que es esta franja. También de este lado, por el lado de la salida a Zaragoza, de la salida a Puebla por Zaragoza, tenemos lo que es la, la territorial de Acatitla-Zaragoza, que también tenemos aquí varios puntos de tandeo. Entonces, esto, digamos, es un mapa del panorama del tandeo en la demarcación. Tenemos otras, otras zonas también como son las, las zonas verdes, que es la territorial culo-canes y también por acá algunos puntitos en, aquí en, en Santa Catarina y en, este, hasta Huacán. Entonces, este es un panorama de, del tandeo que hay en la, en la delegación. Como pueden ustedes observar, pues sí, es bastante el, el, la zona que, que tiene ese padecimiento de, de escasez de agua. Y aquí más puntuales, pues son las colonias que, que más, con más frecuencia tienen esa problemática. Como podemos ver, leyes de reforma en todas sus secciones. Renovación, Vicente Guerrero, Monte Albán, por este lado, Hermitista Palapa, Santa Marta, Catitla, Lomas de Zaragoza. Entonces, esta es la problemática que se presenta. Ahora bien, perdón. La ciudad de México, en, en México, la gestión del agua a nivel nacional se lleva a cabo por cuencas, teniendo como base la, la gestión integrada de recursos hídricos y teniendo también como, como sus pilares, la ley de aguas nacionales de mil novecientos noventa y dos y la Comisión Nacional de Agua. A nivel estatal, como ya les he mencionado, pues, la lleva a cabo, es, eh, la gestión SACMEX y a nivel municipal, pues, las dieciséis alcaldías. Pero SACMEX, digamos, es la que se ocupa de todas las actividades. En realidad, las alcaldías solamente le suministran información sobre las necesidades de la alcaldía a través de sus, de sus direcciones de, de obras. Y de cada territorial, suministran información. La gestión SACMEX es la que realiza todas las actividades de abastecimiento y potabilización y distribución de agua potable, de saneamiento y aprovechamiento de aguas residuales y clubiales. Como podemos ver, la gestión integrada de recursos hídricos, que es la que nos, digamos, la que nos rige en este país, pues, tiene contemplado el, el ambiente, la tierra y el agua. Aquí podemos ver el ambiente un poco distorsionado porque en realidad, eh, últimamente hemos tenido toda esta situación en el país de la escasez del agua y vemos que hay razones por las que el ambiente no se está considerando cuáles son. Y más bien los efectos son los que podemos ver, este, las, la sobreexplotación de los acuíferos, este, la deforestación, la escasez de agua. Entonces, la mala calidad del agua, que no hay confianza en tomar agua, este, directa de la llave. Entonces, no hay una, digamos, este, este, o que podría llamarse este engranaje, no se está llevando a cabo. Entonces, si no se está llevando a cabo acá, permea hasta el nivel de SACMEX. Ahora bien, SACMEX se originó como una, un organismo descentralizado, con autonomía financiera y con autonomía técnica. Entonces, en el 2003, pero en el 2005 pasó a ser un organismo desconcentrado. ¿Qué quiere decir? Que ahora depende de una secretaría, los recursos dependen de esa secretaría, así como los lineamientos a seguir. Esto nos lleva a que lleve una gestión, digamos, de arriba hacia abajo. Que lo que se tenga que ejecutar, pues sean órdenes, digamos, de la administración que esté en turno. Eso es, este, lo que está pasando. Recientemente, tenía, este, empresas que gestionaban todo lo que vemos nosotros, ¿no? Como son el pago del agua, las conexiones, los medidores. Ahora ya todo lo hace SACMEX. Y también a partir del 2020, otra modificación que hubo es que ya no hay director de SACMEX. Ahora hay un coordinador general. Entonces, todos esos cambios que se han ido dando a través de los 20 años aproximadamente que lleva SACMEX, pues digamos que sí tiene, han repercutido en esa gestión ineficaz. Principalmente, aquí podemos observar que uno tiene autonomía para hacer lo que, lo que en un momento dado requiere la población, que es la información que se recaba de las alcaldías. Como yo les decía, SACMEX nació en 2003 como organismo público descentralizado y en el 2005 desconcentrado. Aquí hay dos eventos importantes antes de SACMEX. En el 54, la Tesorería del Distrito Federal se encargó de la recaudación y en el 78 se crearon las 16 delegaciones. Posteriormente, en el 2008, esas delegaciones pasaron a ser alcaldías. Y SACMEX, digamos que ahora se ocupa de esa relación, como ya les había mencionado, entre las necesidades de la población y la ejecución a través de todas sus oficinas. La propuesta de la que estamos hablando ahorita, perdón. Ah, disculpe, estamos ya casi sobre el tiempo, no sé si podamos ir con nada adelante, por favor. Ahora bien, la propuesta que aquí estamos presentando es de gestión integral de agua, la desmarcación territorialista a partir de la complejidad y de la transdisciplinaridad. Esa complejidad vista como una trama de red de relaciones, porque en ella intervienen varios actores y visto el agua como un fenómeno en devenir, como un concepto a tiempo, porque esa es la cuestión de que no estamos considerando el agua en todo su contexto. Ella interviene en todo y sin embargo, como que se fracciona para su gestión. Y también considerarla como un patrimonio hídrico, venido como, en este caso de Iztapalapa, que ellos consideran las deidades, venido como de una deidad, como un don, que tiene trascendencia porque es único el estado en el que se encuentra la situación en Iztapalapa, un fenómeno como de lo espiritual. Entonces, considerando estos factores y considerando la, la, este, el abolengo histórico de Iztapalapa, se ve factible que pudiera aplicarse esta trama de relaciones como, como a partir de un patrimonio hídrico con estas características. Ese fenómeno en devenir como un concepto a tiempo. Y en estos tres momentos, en un primer momento, ir a las cosas. O sea, no tener como ese perjuicio, sino ir, vincularse del conocimiento científico e intuitivo, el, el, vincularse con el, con el contexto y vincularse con la gente, vincularse con su conocimiento para que se pueda llevar a cabo esa trama, para que esa, ese hilo conductor emerja de, 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 de ese mismo abolengo que tienen, de ese patrimonio hídrico que ellos tienen de, de antaño. El segundo momento es la conceptualización como un fenómeno en devenir, porque el, el agua es, es un ir y venir constante, no es estática, siempre se está moviendo. Y un tercer momento es el diseño de instrumentos de gestión, a partir de, de todas las características que se van encontrando en ese acercamiento con el, con ese, con ese fenómeno que se va presentando en la demarcación específicamente. Y bueno, pues a manera de conclusión, al fin de lograr una respuesta eficaz en la gestión del suministro de agua potable a esta demarcación, considerando la relación hombre-naturaleza e Iztapalapa, un pueblo originario, ya que los resultados de la gestión hasta ahorita solo han dejado, pues, una gestión ineficaz vista a través de, de esa escasez de agua. La propuesta considera la transdisciplinaridad, fundamentalmente hacia el organismo operador, relevante en la toma de decisiones. Como tejer ese entramado de, de esa, de esa, este, SACMEX que también ha estado tan, tan fragmentado, tan, este, tan, tan chinesa unidad. Y es ahí donde se pretende ver esa, esa aplicación de esa transdisciplinaridad que permee en todos los niveles que suministran el agua a Iztapalapa en, en ese órgano, que es, este, SACMEX. Bueno, pues, hasta aquí. Muchas gracias por su, su, este, escucha. Yo soy Esperanza Hernández Cisneros y es en mi correo, Hernández216.00 y soy alumno del IPN. Muchas gracias. 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 Gracias.